Música Decía que me llena de orgullo que está entre nosotros, entre los campesinos, compartiendo esta tarde por el 48 aniversario de la Fundación de la ANA, el 5º aniversario de la promulgación de la Transforma Marraia, junto a los vecinos cohetas, que pudiéramos catalogarlo como el padre de la décima en Belén del Sur, el padre de todas nuestras canturías. Y que nos estoy llamando para acá, porque le tiene que dar una décima a este pueblo. Voy a mandar a buscar por ahí a Daniel Romero, un apoyo sobrante para él. Le voy a poner al lado a dos glorias del rebeldismo. Le voy a poner al lado a dos glorias que nos han representado en distintos escenarios, y que han demostrado con su verso, con su calidad humana y con su calidad artística, que están entre los grandes de estos países. Me refiero a la reina de la improvisación, Tomarcita Chiara, y al coloso de los improvisadores, Luis Quintana. Venga para acá, Tomarcita. Luis Quintana, en este par de la funda. ¡Aplausos! 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 Lo que voy a presentar en este salón no sabe, pero enero nadie sabe lo que a mí puede pasar. ¡Aplausos! 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 ¡Epremen la precaución sin dar un paso ingresando! ¡Que ahora van a ser contando los cables de fijaos de atención! ¡Aplausos! 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 Amplio, buena mañana, olvídate, felicita. 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 Amplio, buena mañana, olvídate. 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 ¡Gracias! 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 Que tú me pones pañales porque me vas del camino yo seguiré tu destino y vamos a ver si vale a mis piernas principales bajas un pañal diferente Que me guarde un niño urgente, echando a las vidas y ánimo te pongo pañal en las piernas de la mera. ¡Abraba de mieles, Luis, mira atrás la grabadora! ¡Abraba de mieles, Luis, mira atrás la grabadora! ¡Si te equivocaste ahora no es tu momento feliz! Que ofrecen la cicatriz en el medio de tu pecho, porque se bañan derecho cuya blancura resalta, te lo pongo si hace falta, te lo aburre, no lo le doy. ¡Si he sido yo he confundido, al pueblo pido mejor! ¡Si he sido yo he confundido, al pueblo pido mejor! ¡Si me he confundido, al pueblo pido mejor! ¡Si me ha dicho que ha dolido, tengo que rectificar! ¡Pero es preciso aclarar, que frente a los que se quejan, que los leones se dejan en la cepa marina. ¡Si algo quieres que aclarar, lo haremos en este día! ¡Si algo quieres aclarar, lo haremos en este día! ¡Pero yo he hecho ni a tu costumbre, me he león! ¡A mí me gusta luchar, mi conseño, el lado izquierdo! ¡Por si acaso te revuelvo, haz lo que tengas que hacer! Yo no lo sufro, pero si me mueres, te mueres. Acaba de usar tu esposo, ¿dónde ha ido? ¿dónde estás? Acaba de usar tu esposo, ¿dónde ha ido? ¿dónde estás? Porque de aquí para allá, me comes poco de fuerza. Yo quiero saber qué pozo en Cuba me va a llevar. Y a través de este bregar, sin ilusión de corona, yo no he venido de amor más para tanto hacer pasar. Si te atreves a pasarse, la has pasado por juntos. Si te atreves a pasarse, la has pasado por juntos. Porque tengo el pozo junto, ¿a dónde puedes llegar? Yo tengo un pozo estelar, y aunque el mundo sea el color, te voy a soportar tu azote. Sé lo que tu verso anduvo, y voy a llenar el cubo, confiamos hasta el sol. Si tú quieres venir y llena, estás cerca de mi tinaja. Si tú quieres venir y llena, estás cerca de mi tinaja, porque a mí el agua que baja, me enamora la melena. Aunque a veces me da pena, por lo que mi aliento redujo, y lo que mi caso anduvo, no habita en mi biblioteca. Ese pozo que se sepa, con el fondaje del cubo. Entonces dime a tu cubo, que no agarice el fondaje, porque yo baja no traje, pero tampoco soy jugo. Estoy igual, soy cuadro, que cubo, que triángulo, que campana. Si quieres, hasta mañana podemos ver sostenerme, que yo estoy dispuesta a hacer lo que quieras y quitar. Yo también estoy dispuesto a hacer lo que quieras tú, darle mi cuerpo a la luz, o cambiarla de puerto. Tú empiezas, yo lleno el reto, a fuerza de poesía. Y sabemos este día, entre la grieta y la fragua, si es verdad que tienes agua, te viene la pipa mía. Para tu pipa vacía, tengo el agua suficiente. Para tu pipa vacía, tengo el agua suficiente. Vengo de un pozo eminente que se llama poesía. No dudes que en el que día salgan versos de mi cien. Apúrate, Uri, y venga a realidad la promesa, que si tu décima pesa la mía, pesa la mía. La mil décima no pesa, mil décima es como el viento. La mil décima no pesa, mil décima es como el viento. Pero cuando estoy sediento, busco tu naturaleza. Pero ya donde, pozo, empieza a eructar con la humedad. Por sed y fatalidad, voy al cauce sin remedio. Y voltezando en el medio, dejo el vaso a la mitad. Si se queda a la mitad del vaso que llena, quiero. Si se queda a la mitad del vaso que llena, quiero. Entonces no eres poseo para mi profundidad. Si sigues a la mitad del vaso que llena, te rezo amigoso. Si estás cansado o nervioso, visita en este momento. Alguien que con más talento te ayude a bajar al pozo. No hace falta nadie más, yo voy solo a un pozo tuyo. No hace falta nadie más, yo voy solo a un pozo tuyo. Y la búsqueda concluyo con la humedad que me da. Pero eso es solo disfraz. Pues si le quito la red y desciendo la pared. Como un vampiro de agua, a ti se te acaba el agua. Y yo me quedo no serán. Si tú me quedas con sed, no será por falta de agua. Si tú me quedas con sed, no será por falta de agua. Busca unas hojas y un agua y desciende la pared. ¡Gracias! A mi pozo de ustedes porque su agua es vieja y llora. Mi manantiano demora en tenerlo bien sustido y de mi pozo han bebido muchos que cantan ahora. Tú no tienes humedad para calmar a un sediento Tú no tienes humedad para calmar a un sediento Que al labio de pensamiento se traga una tempestad Yo vengo por la mitad para gastar tu trabajo Porque si el frío tu asado con ninguno jugo en mí No habrá que ponerte en mí transfusiones por alabar Trágate la tempestad y trágate la novia oscura Trágate tu literatura y trágate la humedad Trágate la iniquidad y trágate el poderío Trágate el mar, traga el río Vete el arroyo a tomarte pero no podrás tragarte El agua del pozo mío El agua del pozo tuyo Que no es agua de venta El agua del pozo tuyo Que no es agua de venta La mancha de oscuridad no puede ahogar ni un pozo mío Si yo quiero en ti concluyo esta sed que ahora me empieza Tú no llenas la corteza De la sed de mil preguntas Ni con ocho nubes juntas Llobiendo de la cabeza Yo no tengo en la cabeza ocho nubes Tengo una Yo no tengo en la cabeza ocho de nubes Tengo una Y es la décima fortuna que cuando canto progresa Yo para el pie de la cabeza ocho de nubes Tengo una Y es la décima fortuna que cuando canto progresa Pero para el que es lo tomo y tiene sed de un suspiro Le brito el agua y lo tiro al pozo de un empujón Ven a darme un empujón, te quiero probar tu gozo Ven a darme un empujón, te quiero probar tu gozo Y si lo encuentro sabroso, haré profundización Y no es que yo sea grotón, es que en cuanto el agua es fresca Proficio para la pesca, con el tesoro profundo No existe un hombre en el mundo que no me apetece Cuando bebés te amanezca, no harás de este pozo mío Porque me encontré dentro de un río que hace que mi hijo otro pozo merezca Bébelo hasta que amanezca y grítaselo al país Estamos hablando, Luis, de mi pozo literario Por si hay en el escenario confusión de un infeliz No, yo no estoy confundido Claro que hablo de ese pozo Y para hablar de otro gozo, todavía no he nacido Yo muy respetuoso he sido con tu sexo y con tu raza Pero si me das tu casa Aumentaré al otro día que poca agua tenía En manantial de no raza En manantial de no raza, tanto ya agua le ha dado Que el pozo no se ha gastado en el patio de mi casa Pero si hay en el escenario confusión de un niño otro pozo no se ha gastado en el patio de mi casa Pero tú tienes muy poca boca y no puedes ver ¿Por qué habla de eso tu guía? ¿Por qué tanto se equivoca? ¿Por qué habla de eso tu guía? ¿Por qué tanto se equivoca? Si la mitad de mi bota sobra para el agua tuya Tu cielo no se equivoca como siempre dura el mío Es que en este poderío de la silla hacia abajo A mí me ha nacido un chaco y ya te crees que es un río No soy ni chaco ni río, pero dije que era un pozo No soy ni chaco ni río, solo dije que era un pozo Delicado y luminoso de un manantial no vacío No existe un fiel pozo frío, por mí a ofenderlo me toca Si quieres vuelve de roca, enciende la roja por agua Y bebe de toda el agua con la mitad de la boca Tú eres pozo, si es verdad, claro, pero un pozo hecho Tú eres pozo de verdad, claro, pero un pozo hecho No es lo que secreto ni el derecho de bajar la temperatá En tu irregularidad se pone nervioso el cajo Vacío de arriba abajo Si yo no soy manantial, te mueres de ser igual Que una copa boca abajo Si está nervioso tu brazo, porque el pueblo de Iberante y Golatra Consíguete un buen psiquiatra o pierde este trabajo Sabe, el que juntos nos trajo y el que nos puso a cantar Que soy un pozo estelar con un probar de ternura y un manantial de cultura Que no puedes alcanzar Un psiquiatra está llamando Y si no hay ninguno cerca Un psiquiatra está llamando Y si no hay ninguno cerca Alguien pensará que tenga La idea se está aportando Es algo que va llegando Como un instinto normal Mujer a un profesional Psiquiatra con rabia o enciendió de hielo Poner la boca en el mar Poner la boca en el mar Poner la boca cuando quieras Poner la boca en el mar Poner la boca en el mar Poner la boca en el mar Poner la boca cuando quieras Eres tus vienes eterna Porque vienes eterna Porque vienes eterna Ya el líquido no lo veo, no sé lo que sucedió, ya el líquido no lo veo, no sé lo que sucedió, será que se desvistró o que se acabó el goteo. La súplica me hace relevo de la mejor poesía, tú vives del agua mía, de mi corazón me pasas, y si no lluevo te pasas, el año entero vacía. No hay miedo estar enseguida en el infirme el agua tuya, déjame de tanta bulla y de usar tanta ironía. Sabes que mi heredad nunca ha estado a tu perceder. Yo soy un pozo sin red, un original sin copia, que si no tiene agua propia, prefiere morir de sed. Si te duele el agua mía, de la forma en que retraso, me voy a secar un rato para abar el agua mía. Conocer en qué ironía me habla un perco luminoso. Yo soy un joven y mocoso, tú me mandaste a bajar y ahora me quieres sacar de los pasillos del pozo. Cuando decidiste el pozo confiaba en mi manantial, en mi manantial, mi textura, mi rocal y en mi sueño. Yo soy un joven y mocoso, tú me pediste orgulloso en el agua que te he ofrecido. Si quieres, tráeme sin ruido el volcán de la canta, pero a mí no me desangua que yo no te la he bebido. Y si yo no te doy nada, ¿con qué vas a abastecer? Y si yo no te doy nada, ¿con qué vas a abastecer? Es la ansia de bebé, que te vienes que vas a mirar. Tú sin mí no eres cañada, ni eres sabia cristalina. Y cualquier que haya cocina, si no le doy corriente, se puede quedar silente en la mesa de la esquina. Yo por ti no soy esquina, por ti no soy callejón. Yo por ti no soy esquina, por ti no soy callejón. Por ti no soy ilusión, ni soy agua cristalina. Yo por ti no soy divina, pienso que sola nací. Vaya tú, que vas así, orgulloso y purimundo, pensando que todo el mundo debe depender de mí. Déjalele hablar así, ¿por qué me está molestando? Déjalele hablar así, ¿por qué me está molestando? Que yo así te esté tratando, tanto que te quiero a ti. Me voy a quedar aquí, en una esquina parado. Soy mi aliento y silenciado. Solo a escucharte cantando, la gente va a pensar que soy un mal educado. No es tu mal educación, lo que me frena, Luisito. Es mi verso como un grito que sale del corazón. Yo no tengo la ilusión de aburrado de crecerme, pero tú podrás quererme, abajo es tu itinerario. Pero aquí en el escenario tienes que reconocerme. Y yo te he reconocido, y es por eso que fallé. Y yo te he reconocido, y es por eso que fallé. Te dije el agua que encontré, y miren dónde he caído. No sé dónde me han metido la sigla bajo el concreto. Te evalúe mucho un objeto, con la coña de estas giras. A ver, diciendo mentiras, no te faltaría el respeto. Yo no te pido el respeto, yo te exijo poesía. Yo no te pido el respeto, yo te exijo poesía. Y seré tan alturía un rival, me lo prometo. Aquí me impusiste un reto, y yo me siento recalada. Baja un poco la mirada, y las frases orgullosas, que me has dicho tantas cosas, que no estás diciendo nada. Si quieres ver poesía, buena nieve es otra vez. Si quieres ver poesía, buena nieve es otra vez, que en un tema es donde grande la pagoa mía. Dejemos ya la ironía, que yo te quiero escuchar. Vente a las manos saltar, con la vida y los tendones, y los huevos como aviones, de tu boca de pegar. A otros en este lugar, le causaron un problema. A otros en este lugar, le causaron un problema. A mí no me dieron tema, pensando que no iba a andar. Yo a cualquier cosa cantar, siempre decidida estoy, porque sé por dónde voy, y sé bien al que acompaño. Sin hablar de mi tamaño, mi preso humilde y el soy. Tú eres capaz de cantar, por el camino más largo. Tú eres capaz de cantar, por el camino más largo, porque Dios te dio el encanto, de vos santos evaluares. Yo a ti te he visto volar, con los helajes de un tema. Ágil, sin tener problemas, demostrando desarrollo, igual que se viste un pollo en la tienda de la yema. Yo tengo cara de yema, y cuerpo de cascarón. Yo tengo cara de yema, y cuerpo de cascarón. Y el tiempo es que fui pichón, lo hice un sueño y un poema. Para mí, no es un problema, no es un tema sensato. De usar un verso barato, hasta yo misma me acuso, pero el pájaro que uso, tiene alas desde hace rato. Yo también quiero volar, por un cielo diferente, donde esconderte la gente, pueda las alas usar. A mí me gusta besar, y como él mismo creyó. Que se saque el nubarón, con su cautivo de orilla, y que la última semilla, falta menos el camellón. Por una equivocación, y un pañal que no era tuyo, nos hizo usar el orgullo, y un pañal que le das la pensión. Pero, aquí la solución de imperiado voy a darme. Si a los demás al cantar, nos metieron el problema, que también con un tema que vamos a improvisar. que a quien eche un sombrero, con cuatro o cinco papeles, que a quien ponga en un sombrero, con cuatro o cinco papeles, esas caminatas fieles, que nos saquen del mentero. Me da lo mismo el librero, que la pinta, que la goma, que la lengua, que el idioma, que la playa, el horizonte, que la llanura, que el monte, el cinzón, que la paloma. Como a tu otro en el idioma, para los que ayer no es grande, da igual que el invierno, que el cinzón de la paloma. Cuando mi verso se asoma, mi consonante es un asta. Yo soy tan pura y tan casta, que no hace falta sombrero, que lo grite un merenero, y a mí con eso me va a matar. También lo prefiero así, que lo grite con la voz. También lo prefiero así, que lo grite con la voz, que a quien no cree en Dios, sea la creyente aquí. Que a quien se pare ante mí, o al frente de Tomasita. Igual que un niño que grita, con el grano del pollido, a ver si es insoltenido, la semilla no le quita. Yo no pretendo ni darme, que tu semilla sembradora. Yo no pretendo ni darme, que tu semilla sembradora. Yo solo pretendo ahora, mis diez sucos enseñarte. Yo solo quiero mostrarte, las plantas que hay en mis cielos, y que se mueven también los ingleses o los turcos, porque si no tienen el surco, yo soy feliz también. Claro que duele semilla, y semilla principal. Claro que duele semilla, y semilla principal, y yo te daré un pañal, de piedra borro y alcilla. Música Al psafejo en la sombrilla que van los copinedones Música porque sobre estos sillones muchos aguinos contentos tienen oídos hambrientos, lo mismo que los pichones. Le pido a la reunión, por dignidad y respeto, no me digan más secreto que eso es mala educación. Yo tengo una convicción y sé cómo me levanto. Y cuido mi nombre tanto, igual que siempre me vieron, como a los demás hicieron, griten el tema o no canto. Dicen que amor y dinero, uno es tuyo y otro es mío. Dicen que amor y dinero, uno es tuyo y otro es mío. Me cojan que yo me río, jamás escojo el ser de menos. El segundo o el primero en cualquiera de los dos. Trataré de usar a Dios en mis imaginaciones sin que me den tropezones los tobillos de la voz. Los queridos de mi voz son de un alma por ayuda y si necesito ayuda, alzo el brazo y damos adiós. Si hay que ir, de un tema en vos, lo pediste y lo pedí. Si hay que ir, de un tema en vos, lo pediste y lo pediste y lo pediste y lo pediste. Si hay que ir, de un tema en vos, lo pediste y lo pediste y lo pediste y lo pediste. Si hay que ir, de un tema en vos, lo pediste y lo pediste y lo pediste y lo pediste y lo pediste. Si hay que ir, de un tema en vos, lo pediste y lo pediste y lo pediste y lo pediste y lo pediste. Si hay que ir, de un tema en vos, lo pediste y 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 lo pediste. Por amor el pantalón a veces se me tiraba Por amor el pantalón a veces se me tiraba Cuando un piloto se echaba a la cárcel que creyó Con un riflo de pezón casi que preso me vi Por amor de ti en el vientre a mi mujer Y la hice el día yo en una nube igual a mí Por dinero una mujer vende el cuerpo alquila el alma Por dinero una mujer vende el cuerpo alquila el alma Aún sin el sexo con calma y la acaba a pendecer Por dinero puede ser prendida una ginecera Por eso sabe cualquiera que si me gusta tu amigo Debe tener un suspiro más que de la billetera Por amor yo fui criado en dos alas naturales Por amor yo fui criado en dos alas naturales Que un día con sus pañales abogaron mi contado Y luego fui sentenciado a la más simple pobreza Me faltó un plato en la mesa Y ese fue el único amor que se enterró del color Más negro de la tristeza Por miedo el padre mío un día dejó el hogar Por dinero el padre mío un día dejó el hogar Porque otra lo obligó a estar con el bolsillo sombrío Ahora está viejo, vacío, de su pena prisionero Y un televisor entero da mi caja en el programa Orgulloso de esta fama que no compró su dinero Sin amor nada es posible Ni la edad, ni la existencia Sin amor nada es posible Ni la edad, ni la existencia La luz, ni la inteligencia Todo se ha vuelto invisible Es como un cuerpo intangible Porque un hombre sin amor Es como ver una flor sin perfume En los jardines Una fotrata sin crines Y una rumba sin tambor Mi madre en un triste hogar Palió a su niño primero Mi madre en un triste hogar Palió a su niño primero Porque no tenía dinero para un hospital pagar Por eso hoy puedo gastar el dinero que me gano Para que un tiempo tirano El recuerdo no le salte Con tal que nunca me falte Yo se lo pongo en la mano Sin amor haber andado Es como no tener pie Sin amor haber andado Es como no tener pie O huella que no se ve O sitio no caminado El hombre que no es amado En silencio se recoge Y hasta la industria lo coge Como echar una semilla Sin que la blanca puntilla De los chubacos la moje Yo tengo un hijo que va Me pide en su diario entrega Yo tengo un hijo que va Me pide en su diario entrega Y si voy a la bodega Sin dinero no lo daño Por eso es que tengo el plan Pero no asalto a un banquero Jamás sin ser el dinero Mi oficio Mi profesión Yo no tengo el corazón En forma de monedero El amor es el bautismo Que Dios en la sangre mete Pero un niño sin juguete Hombre sin él es lo mismo Su falta es un cataclismo En la ilusión interior Como un dueño de dolor El mejor ser pobre amado El millonario dejado De otro novedad Por eso es que el millonario El dinero le sobra Por eso es que el millonario El dinero le sobra Es custodio de su obra Pero no nos disfruta a diario Pobre de aquel adversario Que comenta indignidad Parecen la enfermedad Descidia y el desespero Los que cuidan el dinero Antes que la dignidad Cuando Manolo decía De la tierra se bajó Cuando Manolo decía De la tierra se bajó Sabanilla se quedó Sin el amor que tenía Y yo no sé si ese día Otro parecido se halle A los que tuvo mi calle Debajo de las coronas Yo no sé si eran personas O era el amor por la calle El alcoholista Castillo Fue un poeta de Colón El alcoholista Castillo Fue un poeta de Colón Que murió en una nación Igual que un perro sin brillo Sin un tiro en el bolsillo Fue a otra tierra A ser futuro Y su final fue muy duro Murió como un perro fielo Porque no tenía dinero Porque pagaba el seguro Hablando del mismo caso De Gerardo le diré Hablando del mismo caso De Gerardo le diré Murió con amor y fe Pero con dinero en caso Intentó cambiar el paso Se fue de donde lo vi Pero como estaba allí Dentro de un fósforo Dentro de un foso El extranjero Que lo enterró sin dinero Extrañó el amor de aquí Aquí no hubiera hecho falta Que Inda tuviera dinero Aquí no hubiera hecho falta Que Inda tuviera dinero Le habría cualquier compañero Hecho la tumba más alta Que tu tema resalta Y que en ti no es el peor Pero no eres superior Y te diré compañero Que no hay amor con dinero Ni con dinero hay amor Todo el amor Todo el amor es igual Aunque se le cambie el nombre Todo el amor es igual Aunque se le cambie el nombre Amor de mujer y hombre O cariño espiritual A un símbolo nacional A una Biblia A una campaña Aquí tanta gente sana Guajiros todos sentados Eternos enamorados La décima semana Oye, pasado mañana A un cabaret a la ruta Con la gente con la junta Que con mi beso se envara Te prometo mi guitarra Hacerte el beso un aplauso Y hacer una gran labor Para esa gente que quiero Porque no vale el dinero Lo que pagan con amor Por amor miedo el romero Hoy vino a la canturía Por amor miedo el romero Hoy vino a la canturía Pesa lo que todavía Y que no vuelve en el floreto Te respeto a ese en el enero Como si mi padre fuera Que sus consejos me llegan Con la actitud de los Andes Que es uno de los más grandes Poetas de Cuba entera ¡Aplausos! De la tierra de la hermana Lo llevo nieve el romero Que entre el amor y el dinero Diferenciarme en su tierra Poeta de Cuba entera Poeta de Cuba entera De mi fuente es un ridor Sabe ese improvisador Llamado bien el romero Y aunque desprendí el dinero Yo soy hija de la cora ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por amor a tu pasita Estoy cantando en melena ¡Aplausos! 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 Su contario O su guerrero Si la traté Primero Después la traté Mejor O que quiere una flor No puede ser Jatineros ¿De dónde sacas la herida? ¿Dónde está? que no me acuerdo ¿De dónde están las heridas? ¿Dónde están que no me acuerdo? Yo tengo a mi lado y pienso una paloma incendida Este oficio no es la vida una muere, otros nacen yo soy de las que complacen a viejos y consalvetes y no vendo con billetes las heridas que me hacen Yo rectifique contigo porque yo me equivoqué Yo rectifique contigo porque yo me equivoqué y de tu perdón saqué más habla que de mi trigo ¿Quién puede darte un castigo? Pues ni el hierro me lastima ni el odio se me aproxima tú eres de inicio al final un ángel excepcional en los cielos de la rima en los cielos de la rima y tú estrellas de besos a veces con unos besos a veces sin nada encima a mí nada me lastima soy pura como las rocas a mí las palabras locas te hacen decir cosas ganas ojalá rectificar a cada vez que te equivocas ¿Hasta cuándo me parás? Diciendo que rectifique ¿Hasta cuándo me parás? Diciendo que rectifique si tú partiste mi adigue y no te lo he dicho más Yo voy hasta donde vas pero ya nos alejamos Si paramos donde estamos al final de estas jornadas siguen picando cerradas yo sigo dándote ramos Su hijitana ya nos vamos dile adiós A tu melena Su hijitana ya nos vamos Le digo adiós a mi melena que ahora nos ha dado tema con el que finalizamos El amor que le entregamos se perdió De cabadrino tu camino y mi camino Se van acabando juntos y me sobraron los puntos en el guión del destino Entonces dile adiós que yo lo tengo en cuenta entonces dile adiós que no lo tienes en cuenta y que no tienes en venta la joya del corazón Preventiste tu ilusión junto a un pueblo meredero pero hay un poeta entero que ella se me retiró y mi cubano bautizó como el gran nieve Romero con ella él no rodeó